Porque no, no tengo ganas de ser reflexionador. Señores, lunes, dedíquenle esta reflexión a todo México. A todos los chiquitos. Es para iniciar bien la semana, para sentirnos orgullosos, felices de que empieza una nueva vida. Esto es sentir felicidad de estar vivos. Es sentir que la vida te da otra oportunidad para ti. Olvídese de la amargura. Olvídese de las deudas. Olvídese de todo lo que le detenga para seguir adelante. Usted es una persona triunfadora. Y usted no sea baquetón. No lo sea. Usted es una gran persona triunfadora. Gracias, México. Y aparte, si usted se siente viejo, aguado, que ya no tiene aspiraciones en la vida, échate ganas. No pasa nada. Por eso, por eso, esta bonita reflexión para ti. Venga, señor. ¿Qué le pasa? Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es el enunciado? ¿Qué pasó? ¿Qué es el enunciado? Después del ánimo, del ánimo que me aventaste. Señor, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Señor, lo motivé a seguir adelante. ¡Aquí lo veo!